¡Suscríbete al canal! No sé qué voy a meter, ya que el de agosto ya lo hice y claro, como metí cosas del viaje a Polonia, no quería que fuera eterno y aún así, pues oye, duró veintitantos minutos. Así que, nada, voy a aprovechar para grabar un poquito ahora que voy a hacer kimchi. Es la primera vez que voy a hacer kimchi, o sea, que lo sepáis. Bueno, hoy acabo de terminar de grabar gran parte del vídeo del sábado, el que va a ser de YesStyle principalmente. No me falta grabar lo que es la parte de limpieza facial, pero cuando veáis este vlog, este vídeo como que ya va a estar subido. Así que, como contenido, pues eso, para empezar este vlog y, no sé, que luego ya meteré, pues voy a aprovechar que, eso, Noe me dejó aquí en la nevera una col china, ahí, abandonada la pobre, y la intención quedó de hacerlo con una amiga. ¿Qué pasó? Que yo no recordaba, porque es eso, yo no lo he hecho nunca, de que la cola había que dejarla con sal toda la noche en la nevera, entonces pues como que ya no lo hice, lo hice yo ayer por la noche. Entonces eso, ahora nada, tengo que hacer lo que es toda la mezcla de, con el picante, con las verduras, y vamos a prepararlo y a ver qué tal. En principio, no os voy a explicar nada, porque si os interesa la receta, os la dejaré por aquí, creo, o por aquí, no sé, os dejaré el enlace, porque que sepáis que la receta está en el canal, es una de las recetas que se subió en su momento, así que nada, veréis un poco cómo va el proceso y poco más, pero si no os voy a explicar ciencia cierta y cómo proceder, porque os digo, estará por un vídeo que os pondré por aquí arriba. Así que vamos año. Bueno, aquí está, vamos a ver, o sea, esta es una colchina, una solo, casi entera, porque algunos se utilizan en su momento, pero bueno, eso, que apreciéis, todo esto es agua, todo el agua que ha soltado, de estar toda la noche en la nevera, ahí está. Básicamente lo que hice, bueno, lo veréis en el vídeo, pero básicamente está con sal, o sea, se lavó para limpiarlo un poquito y luego sal, así que voy a escurrir esto y me voy a poner después con la, con el resto de la salsa, a ver qué tal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a tardar una eternidad con las zanahorias, o sea, esto va a ser eterno, señores. Que yo ya he dicho, no se me da bien cocinar, ni me gusta en sí, pero oye, tengo que sobrevivir. Así que a ver qué tal sale esto. Vale, ahora ya vamos a empezar a añadir el picante, o sea, que aquí está esta bolsa de guindilla seca que dejo aquí abandonada, queda como esto. Pero bueno, creo que no voy a usar tanto, la verdad. Es un cuenquito de estos de 250 mililitros, así que vamos a ello. Pues mira, lo tonto he echado bastante, o sea, queda poquito. Yo creo que para, ay, para la próxima vez que haga Kim Chi voy a tener que comprar. ¡Ostras! Bueno, pues esto por un lado, a ver qué más. ¡Tarán! ¡Tarán! Aquí está. La verdad es que no creí que una sola col me diera para todo esto. Y además se me estaba acabando incluso el picante, así que, pues nada, aquí está. Tengo que dejarlo reposar. Y ya mañana puedo ir para la nevera, así que pues ni tan mal. A ver qué tal sabe. ¡Yuhuu! Hola a todos, hoy es día... ¿Qué día es hoy? Hoy es día 3 de septiembre y os voy a enseñar algunas compritas que hice este mes, o sea, básicamente de mangas, porque fui ayer con una amiga a la tienda de cómics, a una de las tiendas de cómics que hay en mi ciudad. Entonces aproveché, ya que es primero de mes, para comprar cositas no novedades, porque no estoy haciendo ninguna de las colecciones de... que están saliendo ahora, básicamente, pero os enseño las compritas. Nota especial, ninguna colección es mía. O sea, ningún tomo de estas colecciones es mía. Estas colecciones las está haciendo Noe. Pero obviamente, como Noe no está, pues las estoy comprando yo. Y... ¿por qué no compro de las mías? Pues básicamente porque no han salido. Así que... pues me tengo que detener con algo, quieras o no. Así que por aquí os enseño el tomo 10 de Boku no Hero. Sí, aunque a algunos os sorprendan, Noe está haciendo un shonen. Bueno, es el tercer shonen que hace, o sea, tampoco... Tiene ya ni Sekoi, Rinne, y Boku no Hero es el tercer shonen que colecciona. Y como que la tiene un poquito parada desde el tomo 9, que no sé cuánto, que no compraba nada a ella. Así que pues oye, he cogido el tomo 10. Que esto, claro, está súper atrás. Comparado con cómo está ahora en anime y todo. Creo que es cuando... Esto. Cuando secuestran a... Creo que es cuando secuestran a Baku todavía. O van a secuestrarlo. Espera a ti. Creo que aún es cuando van a secuestrar a Baku. O sea que... El tomo 10 de Boku no Hero. Luego, continuando con Hanako. Ya aquí creo que van por el tomo 7 publicado. Así que pues mira, ya me he llevado el tomo 5. Y me está gustando. O sea, yo en el anime ya lo vi. ¿Qué pasa? Que la voz de Hanako sinceramente me chirrió un poco. Es como de... No me esperaba esa voz. De primeras. No porque sea una mujer que le ponga la voz. No sé, es que como que me chirriaba. No me esperaba un... Ese tipo de voz. Como así, como un... ¿Cómo decirlo? Jaspeada o como un poco ronca. No sé. No sé cómo describirla. Los que hayáis visto el anime pues sabréis a qué tipo de voz me refiero. Pero como que no me lo esperaba... Así de primera. Así de... Y ya... En los primeros capítulos como que... No me gusta mucho. Pero bueno, me acostumbré a la serie y... Como le regalaban en el primer tomo. Y bueno, básicamente el resto hasta ahora. Pues la colección es de ella. Pero se la voy a ir comprando yo. Y luego aquí la de Sweetness and Lightning que... Van por el tomo 5. No sé cada cuánto están publicando esta serie. Sé que ya está acabado en Japón. Hay 12 tomos. Pero se lo están tomando con calma para traerla. Porque desde que he publicado el tomo 5 creo que ya han pasado 2 o 3 meses incluso. O sea que... Pero claro, como las últimas veces me estaban leyendo los cómics. También se los compré yo. A Noe. Me quedé así con la cosa de... Quiero seguir leyéndolo. Además de que me da mucha hambre cuando lo leo. Pero ya vi el anime. Pero igualmente como esto tiene un final. Pues quiero saberlo. A ver si algún día pues... Se ponen las pilas. Y continuamos la serie. Uy, para que se me resbala. Luego... Tengo por aquí el segundo tomo de El ratón de biblioteca. Que el primer tomo también se lo compré yo a Noe. Y a ella le había encantado. Uy, estoy viendo. No. Por un momento creí que estaba manchado aquí detrás el tomo. De verdad. Nada. Eso por un momento... Te digo por un momento. Noe vio el anime en las dos temporadas. Va a haber una tercera temporada ya anunciada. Pero creo que todavía no hay una fecha. Y le maravilló este manga. Esta historia. Entonces... Cuando le dije... Ay, han traído el manga aquí a España. Y ella... Ay, me encantaría tenerlo. Porque bla, bla, bla. Pero no, lo voy a comprar. Porque tengo que ahorrar para Corea. Y al final pues se lo compré yo. Y como me estaba gustando, leí el manga. Es como... Bueno, no está tan mal, ¿sabes? Es como me recuerda a los manguas de reencarnación. No a ese nivel. Pero está interesante. Entonces pues nada. Aquí el tomo dos. Que de momento no sé si hay ocho... O siete publicados aquí. Joder, es que me loco. Un porrón de luz que me está saliendo aquí de la... De la ventana. Y luego por aquí está el segundo tomo de... Que difícil es el amor para un otaku. O otaku ni kuewa muskashi. Creo que es el título de un poco de ese. Que yo este no vi el anime. Miento. Vi creo que el primer capítulo. Y leí el primer tomo del manga. Que el primer tomo se lo compró Noe. Y como que... No me llegó a convencer del todo. Porque era como que el... El manga está hecho como... Estaba hecho... Si no recuerdo mal, creo que era un webtoon. Y luego lo adaptaron a formato físico. Entonces al principio es como... Bueno, tiene una historia. Y de repente te meten ahí unas viñetas de... Una carilla que son cuatro o cinco viñetas. De algo random. Entonces es como... Me acabas de cortar la historia. No me tienes mucho sentido. Pero bueno. Luego de repente te vuelven a aislar otra vez de alguna forma con la historia. Por lo que tengo entendido está mejor montado en el anime. El hecho de que esos cortes que pegan aquí en el manga... Como que está mejor adaptado y no... Sigue toda una línea. Digamos. La historia en el anime entonces está mejor hecho. Me ha gustado más este segundo tomo que el primero. Así que pues... Estoy viendo que iré eso. Comprando los tomitos que... Que quedan. Que no sé cuántos van. Creo que ya van ocho o nueve publicados aquí. O diez. Hace poco creo que vi una portada en la que sale el hermano de Hiro Taka y otra chica. Y... Básicamente esas han sido las compras. A ver si... Si actualizan pronto las editoriales. Porque creo que The Blue Exorcist, que sí la tengo por ahí atrás. Tienen que sacar el tomo 26, creo que es. Sí. El 26 creo que a finales de este mes. O mediados de este mes de septiembre. Y así pues a ver lo compro. Y debería ponerme al día con The Grey, ¿no? Que hay hasta el 27 y tengo hasta el 25. Y... Ah, y bueno. Creo que en octubre, hasta octubre, no saca el último tomo de... Silver Spoon. Así que pues me tengo que esperar. Entonces obviamente pues lo que voy a ir a comprar de aquí a mucho tiempo. Hasta que encuentre a lo mejor una serie que quiera hacer yo o mía. Va a ser todo colecciones de Noe. Y como me diréis. ¿Y por qué se las compras? Porque yo quiero saber cómo continúa. ¿Qué son de ella? Oye, perfecto. Yo me gasto el dinero y lo tiene ella y ya está. Son como mis regalos. Es mi inversión. Porque básicamente yo quiero saber cómo continúan las historias. Así que... Pues nada. Hasta aquí sería este tramito. No sé qué más voy a grabar a lo largo de lo que queda del mes de septiembre. Porque ni pa' joder la idea. Salgo de casa, obviamente. Pero bueno, no os iba a enseñar la tienda por dentro. Así que pues... Obviamente no os enseño ahora las compritas. Y nada. Pues no sé lo que va a seguir ahora en el siguiente clip. Pero bueno. Hasta aquí esta parte. Para que veáis que no estoy todo el día en casa. O sea, hoy me he venido de ruta de senderismo. A ver qué tal. Voy a grabar aquí un poquito. Y añadirlo para el vlog. Porque hoy es día 5 de septiembre. Hoy es el cumpleaños de Jue. Ya tiene un añito. Así que pues nada. Voy a grabar aquí un poquitito. Y veis que no estoy todo el día en casa. Y veis que no estoy todo el día en casa. Gracias por ver el video 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 Vale ya está Este es el tónico Tiene 150 mililitros Y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo Y ver como es Es más pequeño de lo que pensaba Pero aún así estos duran bastante Y en principio creo que es para todo tipo de pieles Y tiene lo de HAA, BHA BHA y el HA Que esto no sé qué es Pero esto sé que son cosas como muy buenas Como una especie No sé, a lo mejor me equivoco Pero creo que son como una especie de Como que ayudan a esfoliar la piel O sea, de manera química Pero sin dañarla y sin estropearla Ni nada O sea, que no es abrasivo ni nada Y que la verdad es que lo pedí Porque además estoy teniendo Por culpa de las mascarillas Estoy teniendo como muchos problemas De tipo acné Entonces pues estos productos A menos estos dos Sé que vienen muy bien para esas cosas Y vamos a seguir Esto Esto es otra cosa Que los tengo aquí ya Son estas botas Que también me las voy a probar ahora A ver qué tal Espero que me sirvan Porque además no me he pedido la talla Pero No lo sé Y luego tenemos aquí Esto Bueno, ahora quedan tres piezas Es que estos son un conjunto Son estas Dos piezas Que van juntas Es que no sé cómo Es un vestido Pero es esto Y esto creo que es el top Que va a poner encima Es que no os puedo enseñar así mucho La verdad Eso es un coñazo Tener que enseñarlo así Y luego simplemente Está esto de aquí Que es una camisa O algo así De tipo en plan Oversize De tartán En azul y negro Y Y ahora os enseño Bueno, os explico también Que esto fue como un Como un No es vento Pero es como Un código Que nos dio Gstyle Para pedir todo cosas En colores oscuros O negros Y cosas así O colores oscuros Ya que se acerca Halloween Entonces como para Hacer conjuntos En colores oscuros Así que Creo que me voy a ir a duchar Voy a ir a ducharme Y ahora me pruebo Todas las cositas Vale No me voy a maquillar todavía Ni ponerme las lentillas Ni nada Porque luego Me las tengo que poner Y últimamente No sé por el Por el El aire O lo que sea De la polución Pero me está afectando bastante a los ojos Entonces se me ponen rojos Muy fácilmente Estoy mirando para guim En eso O sea que normalmente No me pasaba Así que voy a esperar Porque después tengo que salir Así que me las pongo después Y ahora pues no me apetece Maquillarme Ni ponerme lentillas Ni nada Hasta que salga obviamente Así que os voy enseñando Las cositas Y poco a poco Y perdonad un poco El desastre que tengo Y la mitad Que tengo eso ahí colmado Pero es que no tengo Otro sillón de ponerlo Así que Pues eso Lo primero Es esta camiseta De aquí Que es como una camiseta Básica de tirantes Normal Así Lo que tengo que decir Es que es Un poco corta O sea está ya única Y es un poco corta Pero bueno Y va con esto de aquí Que es lo que os enseñé antes Que no lo veáis Obviamente Pero es así Es corto Y va así por encima Y ahora os enseño Cómo queda Vale Así queda Y me quedo un poquito Corto de manta Pero no Si se ve Queda muy chulo La verdad No me importa Que sea un poco corta Más de fastidia Pero bueno Lo puedo Subir así un poquito Y ya está Y no afecta Nada O sea Es muy bien fastidia Que es talla única Entonces sí me sirve Pero Desventajas es el alta ¿Qué pasa con esto? Así que pues nada Esto es lo primero Las dos primeras piezas Y os voy a enseñar La siguiente Vale Lo segundo es esto de aquí Es una blusita de color negro Esta en este caso Las mangas Me sí que me quedan Son largas Me quedan hasta aquí Pero las he doblado un poquito Para que quede mejor Tiene así Escote como un poco En V Y se ve así Bueno Obviamente esto queda Un poco más alto Como por aquí Pero Obviamente no se ve con esto Así que La he puesto así Y así igual es como Más nos queda Para que veáis Más nos queda En conjunto En este hueco Que tengo solamente Pero bueno No me disgusto Queda bien A la pena es que Se suelta muy rápido Las mangas Así que no sé si Darle una puntadita Como para engancharlo Y que queda aquí Ya enganchado directamente Probablemente haga algo así Le ponga así Como un poquito así De hilo Enganchado Y así ya no se me suelta Porque prefiero llevarlo así No me gusta como queda Toda suelta Y sin nada O sea es como en plan de Si colchinas Más con las mangas sueltas Con toda la parte así Es tu suelto también Obviamente el pantalón Es mío El pantalón Bueno esto también es mío Ahora pero El pantalón ya lo tenía yo Y Y pues de dos Solo os estoy diciendo En este caso De la rosita Que obviamente Todos los links Están en la descripción Así que Por si os interesa algo Pero eso Así es el juego Y vamos ya Con la siguiente pieza Por cierto Si Lo que estoy escuchando Aquí al lado Es el aire acondicionado Que Me estoy asando un poco Dente de la habitación Y más Es que aquí Técnicamente O sea técnicamente no Ya es otoño Pero Aquí durante el día Sigue haciendo calor Aquí De momento De los 28 grados No baja Así que me estoy asando Porque me estoy probando Cosas así De manga larga Y me estoy asando Y bueno Es esta blusita Oversa Me he puesto la misma Camiseta De antes La misma Y es esta blusa Oversa Es que las mangas También son largas Esta en esta caso También me sirve Y me quedan largas Pero Me gusta Remangarlas Así Y ahora os enseño Cómo se ve Se ve Así Es súper grande La verdad Y yo soy alta No sabéis Soy alta Mide 1,74 Así que Pues que a mí me quede grande Significa que si son más bajitas que yo Os va a quedar Más grande todavía Pero así se ve O sea Me gusta mucho Y también Bueno Pues también por ahí Y también quiero enseñar Esto de aquí Que es otra cosa Que me pedí Son estas botas Tipo militares Yo pido De alguna forma De que me llame De verdad Así Que son estas botas Tipo militares Que Suele he tenido Un problema Con ellas Y es Que Me quedan juntas O sea Yo me pedí Una talla 39 Que es la que suelo usar Pero Yo pensaba que sería Aquí también O sea Talla asiática Creo que es una O sea Pone 245 Creo que Aquí en Corea Pone entre unos 250 No lo sé La cuestión es que Me quedan juntos Aun así creo que Si puedo usarlos Porque la verdad es que Son bastante blanditos Y los puedo usar Pero Os recomiendo Pediros una talla más Porque probablemente Os venga mejor Pero bueno Para que lo veáis Así se ven Están muy chulos Están en color negro Y me encantan Hace tiempo que quería Unas de este estilo Y encima es que son blanditas O sea Son blanditas Quiere decir que son Que se pueden mover Pero también No son de material duro Así que Pues Muy guay Y Y también Eso es decir Lo estoy usando dentro de casa Obviamente porque están Nuevos Si no No estoy con casa Dentro de casa Que aquí No se mete el carajo En casa Así que Solo lo estoy poniendo Pues por eso Porque están Sin usar Y Voy a probarme El último Que De los conjuntos Conjuntos Es un vestido En realidad Ahora os lo enseño Vale Y vamos a posicion Con el último El vestido Que Llevo un buen rato Intentando enganchar Las mangas Por estos malditos Botones Que Nota mental Abrocharlos Antes De que devolvido Abrocharlos Antes De ponérlos A no ser que tengas Alguien que os pueda ayudar Porque en mi caso Pues no tenía Y así como Hacer numeritos Cuando ya lo tenía puesto Así que pues nada Os enseño Así queda La verdad es que Me gusta mucho Porque me encanta Estar parte de aquí O sea tal vez Esto que no sé Si quedaría mejor Con un botón más abierto Porque si no es como Que queda muy cerrado Y con Obviamente no ha venido Otro Como no se más abierto Me encanta Estar parte de aquí Aparte de eso Esto tienes que cruzarlo Por detrás Y lo hagas aquí Y queda Súper bonito Lo único Es que Estos son todos botones Por allí Entonces Queda un poquito Un poquito Corto Que Nota mental También con este vestido Llevar siempre Un pantalón Por debajo Porque Aunque aquí está bastante Bien visto El llevar Está mejor visto Llevar cosas muy cortas Pero no Escotes muy abiertos Con lo cual Sé que no pasa nada Y me voy a tener Un problema Por llevar esto así Y en realidad Cada uno De esta orgullera Pero yo no me siento Cómoda Así que Si o si Yo me pondré Un pantalón Por debajo Ya sea Porque Por detrás No es tan tan corto Pero Por delante Esto Pues se puede abrir Un poquito Por se lo pone así Así que Pues nada Ay me encanta Me gusta mucho Así que Pues nada Esto ha sido Mi pequeña Apareción Aquí De vuelta Así Como unos minutos Y nada Espero que os haya gustado La ropita Os queda eso En la cajita De descripción Los links Para que podáis Verla si os interesa Algo Y pues nada La verdad es que He tenido suerte Porque Estaba un poco Asustada pensando De Si no me sirve Algo ¿Qué hago? Bueno Las botas Apenas Es lo que me quedaron Justas Pero bueno Creo que intentaré Darles uso Pero eso Que pensaba Que a lo mejor Había alguna Que no me iba a servir O que no me iba a gustar Como me quedaba Pero bueno Gracias Gracias Que me gustó todo Y como encima Viene ahora Pues el otoño Empezará a bajar la temperatura Y hace un poco más De frío Pues puedo usar Estas cosas Como pues Este vestido O la blusita La camisa Esta larga O cosas así Pues puedo usarlas Cuando ahora Baje un poco ya El calor Por fin Así que pues nada Me despido ya Yo por aquí Y seguiréis pues Con Ari con el canal Por cierto Eso Seguidme en mis redes sociales Y en mi nuevo canal Aquí aprovecho Para hacer spam Para estar dentro de todas Mis aventuras Y mi vida Aquí en Corea Y pues nada Que os lo agradeceré mucho Y nos vemos No sé si en otro video Aquí o por aquí No sé si cuando saldré Otra vez por aquí Así que pues nada Paso por mi canal Y ahí me veréis más Y en mis redes sociales Que estoy intentando Intentando Volver a estar activa en ti Lo intento Lo intento No prometo nada Pero nada Yo me despido por aquí Y salid con Ari No sé si esto lo añadiré En este vlog O lo añadiré En el siguiente Pero bueno Porque voy a añadir Alguna cosa Porque es que si no De momento no estoy Estos días No estoy haciendo Así nada Muy productivo Y os comento Que hoy voy a hacer Brownies Pero voy a hacer Brownies con batata Tengo aquí la batata Cociendo Para que esté blandita Y bueno Ya sabéis que yo Generalmente pues no cocino Pero como tenía Estas batatas aquí Pues busqué recetas Y voy a hacer Una receta que he encontrado Así de brownies A ver que No sé A ver que tal salen Os iré enseñando Un poquito del proceso No os voy a enseñar La receta como tal Pero bueno Si os interesa Pues me lo dejáis En la cajita de comentarios Y me decís Pues aquí ya tengo cocida La batata Ahora tiene que enfriar Un poquito a temperatura ambiente Porque ahora ya está blandita Y luego la vamos A aplastar Para hacer la mezcla Y luego por aquí La receta también dice Que añadamos Cacao en polvo Almendras Que luego dice triturar Pero bueno Mira yo ya las tengo trituradas Así que para adelante Copos de avena Pero copos de avena No le voy a añadir Y azúcar glas O cacao O otra cosa O azúcar glas Yo por lo menos Voy a utilizar esto Y a ver que sale Bueno pues aquí ya tengo La mezcla O sea lo que he hecho Es aplastar Lo que es toda la batata Luego le he ido echando Lo diré Cucharadas de chocolate De chocolate en polvo Sin azúcar Tiene que ser O sea yo he echado Chocolate Chocolate en polvo Pero cacao en polvo Y Puro O sea que ya no tiene azúcar En la receta Viene que hay que echarle Como 10 cucharadas Me pareció un poco exagerado Me gusta el chocolate Pero tampoco Tanto Entonces yo de momento Le he echado 6 cucharadas No se En plan así Mientras lo hacía Y mezclaba todo Me estaba acordando De cuando hacía la masa Para hacer las trufas Nada Luego le he echado Si 6 cucharadas Cucharadas de azúcar glas Bueno tampoco me he matado A llenarlas Porque tampoco es plan De que sepa super dulce Ya la batata Y el chocolate Le van a dar dulzor Y por último Por aquí en medio Están mezcladas Los trocitos de almendra Así que pues nada Ahora hay que pasarlo a un molde Y Para el horno Y a ver que tal Bueno pues Aquí está ya En el molde Es que de verdad Parece Parece una mousse Sabes No se como salta esto Porque no lleva harina Ni nada Nada Ahora pues eso Ya está en el molde Así que Para el horno Tiene que estar entre Unos 25 a 30 minutos Ya tiene que estar Precalentado de antes A unos 180 grados Pero bueno Va a variar según el horno Así que yo como el mío Funciona así a así Pues voy a tener que ir Echándole un vistazo De vez en cuando Y nada Y una vez que esté hecho Pues lo dejamos enfriar Y listo Así os enseño Mi cara Probándolo Porque en mi vida He hecho un brownie Y mucho menos Nunca lo he hecho de patata Así que a ver Está bueno O sea No es porque lo haya hecho yo Vale Pero está bueno Me alegro de no haber lechado Las 10 cucharadas Que decía de chocolate Porque es que si no Iba a saber súper Súper fuerte O sea Obviamente No tiene la consistencia De un brownie Pero por eso Por el hecho Que no tiene harina Y no es esponjoso Pero Ha quedado como jugosito Por dentro Y luego alrededor Tiene como una pequeñita Costa de chocolate Y están en medio Como le he echado Las almendras Pues está guay El toque de ser Crunchy Digamos Pero por otro lado La batata Casi no se nota Es una pena Pero A lo mejor Para la próxima vez Si los vuelvo a hacer Le echaré menos chocolate O sea Que acabo en polvo Y a lo mejor Así se nota Un poquito más Lo que es La El sabor de la batata Pero está guay O sea Le doy el aprobado Porque Me ha gustado O sea Está guay Me ha gustado Luego pues A ver que me dicen Que luego va a venir Una amiga y tal Pero De momento Ya os digo Que está bueno O sea Si os interesa La receta Pues Os lo dejaré En la cajita De descripción Y Probadla a hacer En casa Porque Es muy fácil Y está guay Está rica Y está guay